Un paso importante, muy difícil, nadie dijo que iba a ser fácil, tenemos que seguir con la misma contundencia, con la misma humildad y las mismas ganas. Con esta motivación al cierre del compromiso, los jugadores de la espuma festejaron el triunfo en casa. Los sureños recibieron a su similar de Limón Fútbol Club. Precisamente con este gol del generaleño Jeffrey Montoya, el cuadro sureño logró los tres puntos en el estadio municipal de Pérez Celedón. Sí, era lo más importante, ganar como diera lugar. Por ahí tuvimos un montón de opciones, no se concretaron. A seguir trabajando porque esto apenas está empezando, quedan muchos partidos, no hemos ganado nada. De querer meterla por ahí, llegó una, no importa, lo más importante era hacerla, meterla y gracias a Dios sacamos los tres puntos que nos dejó en la tabla de posición de este torneo. Sí, salimos del último lugar en la tabla general y en la otra nos vamos metiendo más arribita. Como todos son muy difíciles, la verdad. Ellos vinieron a proponer, igual que nosotros, íbamos a proponer aquí en casa. Teníamos que hacer respetar nuestra casa y gracias a Dios pudimos salir de esa posición tan incómoda que estamos. Manejan más inteligentemente los partidos ahora, luego de varias experiencias ahí, no muy gratas. Sí, no, gracias a Dios, ahí poco a poco y día a día, cada joven, cada persona aquí de las Pumas, por cada partido que juegue, es un poquito más de experiencia que se viene y ya no es como empezamos y como decía todo el mundo. Ahora ya podemos darle pleito a cualquier equipo. Tácticamente se trabajó, en el primer tiempo no pudimos hacer o desplegar lo que quisimos. Limón se implantó muy bien, hizo un juego muy inteligente y nosotros no supimos cómo descifrar. Gracias a Dios en el entretiempo pudimos corregir algunas cositas que no estaban saliendo como quisimos. La variante dieron resultado, el equipo viene trabajando bien, creo que vamos por el camino correcto. Entonces, este resultado es una catapulta muy grande para reforzar el buen trabajo que venimos haciendo y obviamente seguir corrigiendo los errores que tuvimos hoy, que fueron algunos complicados. El asistente técnico, Víctor Abelenda, indicó que ese triunfo motiva al equipo a seguir adelante. Todas sus experiencias, hemos tenido partidos muy duros en el cual teníamos una diferencia a favor y no supimos mantenerlo. Toda esa experiencia, vamos mejorando, los muchachos van creciendo, van entendiendo muchas cosas que tienen que mejorar y sobre todo saber que estamos en un campeonato de primera división que está durísimo, está reñido y obviamente la parte de abajo no se salva de eso. Así que tenemos que estar puntita de pie, como yo le digo a todos ellos, todos tienen que estar listos, preparados y estar trabajando al 100%. Precisamente para este compromiso se acercó gran cantidad de afición, aunque el producto generaleño no se llenó. ¡Vamos! 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 Con el triunfo de Las Pumas se ubica en la posición 11 con 31 puntos, sobre un limón que también está en la cuerda floja. El próximo partido será el miércoles de visita frente a Santos. ¡Vamos! ¡Vamos!